¡Suscríbete al canal! Demostrarle a la gente que ellos también nos apoyan a nosotros, como nosotros lo apoyamos a ellos, ¿entendés? Y eso, tienen que poner todo, tienen que poner todo. Hoy es un partido clave también porque los puntos sirven mucho, pero el clásico es el clásico. ¿Tienen que jugar Vera? ¿El clásico? Me gustaría, me gustaría que Vera juegue algo nuevo, y a los jugadores que piensen en la gente que nosotros lo apoyamos, que el socio paga la cuota, ¿entendés? Todos los meses, y como dice la canción, sin pedir nada de cambio, siempre venimos de los nueve años que vengo a la cancha, y aguante Colón, que piensen en los colores. ¿Y cómo lo ven? Sí, bien, esperemos que bien. Hay que ganar el clásico, nada más. Es lo único que pido, ganar el clásico. La gente juega a Olimpo, pero ya viene pensado en el clásico. Hay que ganar el clásico, nada más. Este año tenemos que ganar el clásico, como sea. Que ganen el clásico, por favor, que pongan huevo y que ganen el clásico. Uno como profe ve que corren, que hacen todo, pero que ganen el clásico. Nada más, para la gente. Pensando en Olimpo, ya el partido la gente piensa en el clásico. No, no, primero Olimpo. Vamos paso a paso. Esto es Colón, venimos a ver cómo estamos para el clásico. ¿Cómo estamos? Tranquilo, tranquilo. Colón es así, hay que estar tranquilo y hay que ir a jugar al clásico como sea. ¿Qué les dirían los jugadores? Ya lo saben ellos. O sea, tienen la posibilidad de convertirse en ídolo. El que haga un gol y le gane, se convierte en ídolo. Y son 11 jugadores, o sea, 11 posibilidades de ser ídolo, no la tienen todos los días. A ver vos, ¿qué te dice el tío? ¿Por qué sos de Colón vos? Porque es de todas las familias, son de Colón. Sí, ¿no? Ya es de chiquito, ¿no? Sí. ¿Y quién es más loco? ¿El tío es loco por Colón? Sí. ¿Qué jugador te gusta? ¿Qué jugador te gusta? Poblete. ¿Poblete? ¿Te gusta cómo juega Poblete vos? ¿El mejor de Colón? Sí. Mandar un saludo entonces a Poblete, que está mirando. ¿Qué le decís para el clásico a Poblete? A ver. Que juegue bien. ¿Piensa en Olimpo la gente o ya está pensando en la cabeza en el clásico? Me parece que era el clásico, que le petan ganas, que Colón es grande y somos más grandes de la ciudad, así que tenemos que salir a ganar. Primero en Olimpo. ¿Están así? Primero en Olimpo, pero ya tenemos puesta en la cabeza. Ya está pensando, ¿no? Ya estamos pensando, ya estamos pensando. Creo que ya empezamos a palpitar, a sentir ese cosquilleo toda la semana esperando que llegue el día. O sea, hasta que bueno, que vamos a ganar. Estamos consolidados, tenemos que armarnos, pero estamos consolidados, estamos armados. Creo que trajimos un lindo refuerzo, así que lo veo bien, lo veo bien. ¿Qué es lo mejor que tiene Colón? La gente, nosotros. Nosotros lo mejor que tiene. Así que, como siempre, venimos a apoyar, así que por nosotros. Que pongan la cabeza en hoy y a partir de mañana ya empecemos a pensar en lo que estamos pensando todos y que sientan la misma gana que sentimos todos nosotros. Que se contagien el uno al otro y bueno, le vamos a ganar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!